Buenos días Venezuela, aquí está Franklin Herrera otra vez con todos ustedes para andorgarles el día de hoy la mejor información para ganar y para aceptar los huevos de lotería, el autoactivo, la granjita para el día de hoy domingo tenemos información caliente Venezuela 11 gatos 08 ratón, 11 gatos 08 ratón y recuérdate que la información por suscripción hoy domingo estaremos jugando los horarios de la tarde, noche información especial a través del 0412 988 3529 únicamente por afiliación, ok Venezuela los datos regalos son por acá, los datos fijos únicamente por suscripción a través del 0412 988 3529 Venezuela, 0412 988 3529 aquí está el dato dominguero para el día de hoy muy buena jugada para aceptar y para ganar en los huevos de lotería, el autoactivo, la granjita para el día de hoy 11 gatos 08 ratón esto es todo Venezuela, deseo éxito, prosperidad en sus jugadas para el día de hoy